Hola chicos, voy a intentar complementar lo que ayer nos contaba Juan Luis sobre este fantástico librojuego de 2 a 4 judadores. Bueno, me he marcado aquí algunas cosillas que quería enseñaros, pero la primera, y esto os va a molar, es ésta, es decir, la adaptación del juego original al formato de librojuego prepara así de los componentes, recorta las pejinas de este librojuego, meros 43, 44, etcétera, o sea que aquí los acentos no no salen. Oye, que si lo revisaron y vieron que no salían, pues qué cojones, qué más da. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí podéis comprobar que efectivamente esto es un escaneo vulgar de las antiguas reglas, incluso con un pelo aquí, cortado aquí, esto es como un trabajo de instituto, bueno, de instituto no, que digo instituto, esto es de un trabajo de primaria que ha hecho un niño, un niño, no quiere decir un niño por decir un tío con un problema mental. Bueno, las fichas efectivamente, aparte que no se lee un carajo, las fichas están las españolas por un lado y en la misma página las francesas. O sea, si había alguna posibilidad de intentar usar esto como juego recortable, aquí ha terminado. De todas maneras, aunque lo hicierais, tampoco os iba a valer de gran cosa, porque cuando veamos los mapas, no están hechas las fichas al mismo, en la misma escala que los mapas, con lo cual, oye, pues fantástico. Bueno, he contado sin tener en cuenta minions, hay 12 páginas directamente en blanco, 12 de 60 y de 70, están en blanco. Si no contamos las fes, como en blanco, que son 8 más, iríamos ya por 20. Y los minions, que hay lo menos 4, más otras 4 páginas de publicidad estúpida, o sea, hay como 30 páginas de 70 en blanco. Esta que pone tablero de repuesto, o sea, hay un tablero de repuesto y cada tablero, supuesto tablero se forma con 6 hojas, o sea, 12 páginas para el tablero de repuesto. Esto, señores, pues es una tomadura de pelo, básicamente. Esto está hecho, pero es que, de verdad, ni tu sobrino con un ordenador haría una cosa tan tan rara. En fin, bueno, aquí queda, voy a mandarlo de vuelta a correos, porque al menos, pues que no es por recuperar el dinero, que sinceramente me importa poco, pero creo que la persona que ha hecho esto debería pensárselo un poquito mejor. Ah, y otra cosa, antes de que se me olvide, mirar esta página, esta página que es del copyright. Ay, mierda, no se ve bien. Bueno. La pregunta es, ¿reservados todos los derechos? ¿De qué? ¿Sobre quién? ¿Quién se reservan los derechos? O sea, yo mañana puedo coger esto y fotocopiarlo tranquilamente y venderlo, igual que hacen ellos. Igual, porque aquí no hay ningún tipo de copyright, de ningún tipo de nada. Esto lo puedo hacer yo exactamente igual. Así que, bueno, muchas gracias. Hasta luego.